Nos encontramos prácticamente a las puertas ya de la segunda parte de la XVI Asamblea, que en este síndrome ha tenido dos partes, 1º octubre del año pasado, 2º octubre de este año, en la que realmente no sabemos muy bien qué va a pasar en esta Asamblea, pero sí que tenemos ya una historia de este sínodo que hemos recorrido juntos, además, esta historia, y es muy interesante porque es un sínodo que aparece con un tema que nadie esperaba, con una palabra que nadie entendía, incluso había personas que no sabían escribir, y nuestros ordenadores, de no haberla metido en el diccionario, la siguen señalando como un error, es decir, no la reconocen, que es una palabra que es vital, porque es una realidad que es vital en este momento para la Iglesia, y es un proceso, un sínodo, en el que los propios pasos que propone se van viviendo a la vez en el mismo sínodo, es decir, empezamos un sínodo donde, por ejemplo, había laicos en las comisiones trabajando, había una subsecretaria que era laica, es religiosa, pero por tanto es laica, pero de repente llega un avance en el que Francisco, cuando, un poco antes, unos meses antes de iniciarse la primera parte de la Asamblea, decide que también participen laicos, religiosos y sacerdotes, es decir, transforma esa Asamblea, sigue siendo un sínodo de obispos, para ver, porque los obispos lo dejan muy claro, pero hay muchas personas que ya consideramos que es una Asamblea verdaderamente del pueblo de Dios, que es un sínodo del pueblo de Dios, y ese es un gran avance que hemos podido vivir y palpar y ser protagonistas nosotros mismos. Mira, yo el jubileo de la esperanza lo defino como si, es que van muy enlazados por la propia temática, ¿sabes? Y cuando vemos los dos años que hemos tenido para preparar el jubileo, que se han hecho a la vez, que en los dos últimos años del sínodo, vemos que yo lo expreso así, porque es de verdad que no me sale otra manera de expresarlo. Para mí el sínodo es como una tarta y el jubileo es la bola de chocolate arriba que se va fundiendo, es decir, que lo abraza todo, porque en finales de cuentas esa esperanza que nos propone el jubileo es la esperanza de llevar a cabo una reforma que la Iglesia necesita en este momento para sí misma y sobre todo para su propia visibilidad en el mundo. Y me parece que es muy inteligente el haber puesto este tema de la esperanza y sobre todo el haber basado un año de la preparación en los documentos del Vaticano II, porque en finales de cuentas el sínodo es una puesta más en marcha, una fase nueva de puesta en marcha del Vaticano II. Por lo tanto, se abrazan los dos de esa manera y yo no puedo imaginármelo de otra forma que como la que he dicho. Mira, Jesús no nos deja un código de comportamiento. Las religiones son unos códigos de normas, básicamente, ¿no? Ya sé que esto es muy sociológico y la gente me va a decir estas cosas, pero de verdad que lo veo así. Mira, Jesús no nos dejó un código de normas. La única norma que nos dejó Jesús fue amar Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y luego nos dejó unas bienaventuranzas que, digamos, no son de obligado cumplimiento, sino tú eres feliz en tu vida, estupendo. Si vives además las bienaventuranzas, serás un poquito más feliz, pero no estás obligado. ¿Qué va a pasar? Los mandamientos. No, pero los mandamientos son del Antiguo Testamento. Entonces, el hecho de haber convertido el cristianismo en un código de normas y no en el seguimiento de la forma de vida de Jesús de Nazaret, es lo que ha complicado en exceso la situación. Nosotros al final hemos transformado tales códigos de normas que tenemos muchas veces poco que echarle en cara al judaísmo, que se mueve por un código de normas detrás de otro. Entonces, a nosotros nos faltaría, o nos sobra mejor dicho, todo eso para vivir el cristianismo tal y como es la esencia de lo que es la vida, el modelo de vida de Jesús de Nazaret. Sería ya más que suficiente. ¿Y qué relación tiene esta frase con todo el tema del sínodo? Pues mira, en el fondo es, en el fondo cuando empezaron a llegar las aportaciones en la primera fase, en la fase diocesana, empezaron a llegar las aportaciones de todos los grupos que participaban, yo tuve el privilegio, porque realmente que fue un privilegio, de leer muchísimas de esas aportaciones, muchísimas. Y yo me di cuenta que, no solo de España, de muchos países, y yo me di cuenta que todo el mundo apuntaba a esa línea, por los temas que proponían, todo el mundo apuntaba como aún vamos a ver si somos capaces de quitar el repinte, la cantidad de barnices con los que hemos adornado, entre comillas, la iglesia. Y eso en el sínodo se vio porque el sínodo en realidad es recuperar una forma de ser iglesia que tiene mucho que ver con el origen cuando todo esto no era, no era el cúmulo de situaciones que se han ido sumando a lo largo de los siglos. Y por supuesto porque el sínodo de la sinodalidad no implica hacer otra iglesia, sino aprender juntos a ser iglesia de otra manera. Y leyendo las aportaciones de muchísimos grupos, iban por esas líneas. Vamos a volver todo un poco más sencillo. Pues en realidad son todas aquellas personas que no les van tanto todo este código de normas que hay porque no les van tanto. Son aquellas personas que se sienten puramente atraídas por lo que es el evangelio, pero no por lo que es la estructura eclesial. Es decir, muchas personas incluso, recordando esto del dentro y fuera que no me gusta, muchas personas dentro de la iglesia tampoco se encuentran tan incluidas, digamos, en lo que es la maquinaria de la iglesia de alguna manera. Porque no les va tanto ese estilo de vida como una vivencia del evangelio más profunda, que no es fácil muchas veces de encontrar dentro de la iglesia. Es verdad que tenemos ejemplos maravillosos de gente entregada en eso que Francisco llama los márgenes, las periferias, por supuestísimo que sí. Pero es verdad que esos márgenes y esas periferias impiden, hay personas a las que se les impide por algún motivo estar y ser parte de una iglesia con natural y formar parte de sus propias estructuras, que es la exclusión más elemental.